I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic Mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo nuevamente más productos terminados Este video lo hago de verdad con la intención de que ustedes sepan que productos valen la pena Y que no, de verdad lo pasen de largo, no tiren su dinero Bueno chicas, voy a empezar a mostrarles este Lo primero que me salga es la cartera de Arabella, chicas La de Margaritas, vean, muy bonita, sí, muy bonita Me duró creo lo suficiente, yo la verdad la lavé muchas veces Porque, pues sí, a mí me gusta lavar las cosas Pero sí, ya se maltrató, miren qué horrible ya está Pero sí duró considerablemente, chicas Yo como les digo, yo lavo mis cosas, me gusta mucho lavar Entonces sí, aquí el cierre todavía funciona Incluso el cierre perfecto, está en perfectas condiciones Funciona todavía muy muy bien, vean, nunca hubo un error ahí En cuanto a este, pues vean, ya, ya se rompió, ya está horrible, ya está fea Ya de hecho se ve toda aguada Y vean aquí, aquí ya se les salió Ya se les salió lo que es el este brochecito No sé cómo se le llama eso Entonces ya, chicas, ya Pero sí, vio lo que tenía a dar Se usó buen tiempo, me duró buen tiempo La usé pues considerablemente, como les digo Entonces, sí, recomiendo mucho las carteras de Arabella Pero ya, se va a la basura Ok, ya me terminé este Downy que lo compré ya hace mucho tiempo La verdad me duró bastante Está bien, siento que no me gustan los Downy Porque el aroma no dura mucho Siento que el aroma pues no, no percibe No se sigue percibiendo en el transcurso del uso Pero bueno, lo compré porque estaba barato Y ya, ya se, ya se acabó Realmente, les soy sincera Ese no me gusta y no lo volveré a comprar Y pues ya me terminé este, chicas Que pues sí, funciona, funciona mientras lo estás usando Pero nuevamente vuelven a salir esos insectos Y de verdad que estoy desesperada Tanto con las cucarachas como las moscas Horrible, horrible Y pues este sí, las mata Pero no dura, no es un producto que dure como muchos antes Los aplicabas y te duraban todavía una semana Veías tú animales muertos Y este no, o sea, amanecen muertos esos Y a la noche otra vez ¡Qué horror! Ok, ya, este, también estos ¡Ah! Estos me encantaron, eh, chicas Me encantaron estos cepillos Son los de la marca Nova Care Muy buenos, muy buenos Yo creo que esto va a entrar en productos que volvería a comprar Chicas, pues ya Vamos a sacar este Que la verdad, qué miedo con esta cosa Se puso negro Todavía lo que le sobró de la cremita Vean Se puso negra la crema Es que no se nota mucho en la cámara Pero se puso oscura Yo así de qué miedo Y eso me estuve poniendo Y miren que Fuller Productos de Fuller La verdad No me han fallado Y este sí, o sea, no Jamás volveré a comprarlo, chicas Pero yo creo que este va en cosméticos No, vamos a dejarlo acá Ok, mis niños Vamos a sacar esta cosa Reparador de uñas Que ya les hice la reseñita, chicas Ya no sé si ya la vieron Si no, pues véanla Pues no, no sirvió para nada No sirvió para nada Es súper incómodo Pero ya igual Se va a la basura También la cremita de Anew Para el contorno Ya se va a la basura De hecho todavía le falta Todavía tiene producto ahí Para usarlo Pero ya ya no lo quise usar Porque ni me sirvió para nada Ok Los Tampax Estos son mis favoritos Y de este tamaño Son los mis favoritos Ese tamaño son los que yo uso Hoy Este me encantó muchísimo Dice que tiene cloro Dice aquí Bueno O es de la familia del Clorox Pero muy rico Muy, muy rico Y se ve como que limpiaba muy bien Ya me terminé este Que es de los De la línea terapie Es un exfoliante para pies También buenísimos, chicas La línea terapie Exfoliante Son muy buenos de Fuller Ya me terminé este Gel exfoliante aclarador Igual muy bueno Muy, muy bueno Pero es que tiene Muy poquito producto Y no, no te dura mucho Ya me terminé estos hisopos Que son disque de mango de bambú O sea, era de bambú Esa cosita Pero chicas Todo el tiempo Se estaba rompiendo Y que desesperante Ya no lo volvería a comprar Ya me terminé este también Es fabuloso Me gusta El Roma Me gusta Me gusta el Roma Pero siento que como que Más para lavar El El Trapeador Lavar Trapitos Cositas así Pero para lavar ropa No porque siento como que Como que No sé Como que la Blanquea Y Y deja residuos O sea, no me gusta Fíjense No me gusta para la ropa Pero bueno Real chicas Este engrosador Que no sirvió para nada No, no, no Este es el shampoo Este es el shampoo Que igual no me funcionó Ya me lo terminé Otro Vean cuánta cantidad De estas cosas Y ni siquiera Funciona nada Me choca de verdad Porque ni sirven Y siguen los animales Siguen los animales Y esa cosa Me va a intoxicar Mejor ya Ni pomona Ok Estas toallitas Son súper buenísimas Habían unas Que eran para todo Estas son exclusivamente Desmaquillantes Chicas Qué buena idea Me encantan Me encantan De la marca Bodega Herrera Por si me gusta Ya me terminé Este Ya estaré pidiendo Otro Muy bueno De hecho Este fue mi favorito Y el desodorante Para mí Es que se lo terminó Mi esposo Pero igual no sirvió Para nada Pero aún así Él usó El exfoliante Ya me terminé Este exfoliante De rosa mosqueta Muy bueno Chicas Buenísimo Buenísimo Y esta gorra Que la compré En soy Chicas Pues ya dio Todo lo que tenía Que dar Ya en la basura Este me encantó Chicas Me encantó Es un bálsamo Para masaje Buenísimo Buenísimo Creo que nunca Les hice la reseña ¿Verdad? Checar si no Se las hago Ok Pero muy bueno Ese bálsamo Y ya me terminé También este exfoliante Que mi amor Qué cosa Mi mena Este exfoliante De romero Y menta Ya les hice la reseña ¿Verdad? Ya no me acuerdo Chicas Se me está olvidando Las cosas Listerine Que mi favorito Ya me quedé con este Me quedé con este Ya no hay más Solo Listerine Me encantó Salvo multibusos Chicas Muy bueno Pero igual Como que maltrata No este Si maltrata mucho la ropa Porque es tan potente Este tiene No sé qué ha de tener Chicas Porque viene muy potente Creo que tiene bicarbonato Y el bicarbonato Acuérdense que blanquea Limpia Entonces la ropa Como que la Descoloriza La decolora Entonces me dio miedo Y dije No está perdiendo la intensidad Y toda mi ropa Como que se ve blanca Eso es solamente Exclusivamente Para ropa blanca Está perfecto Para trapear Para limpiar Para lavar paredes Estufa Todo eso Muy bien Pero para la ropa De color No Bueno Esta Porquería que viene Creo que en atractivas oportunidades Esta campaña Chicas Ay no De verdad Es una cosa Así como para triturador A la primera Se rompió Chicas A la primera Se rompió Y eso que se repió Un quesito O sea No sirve para nada Vean esta cosa Nunca les hice la reseña De hecho Debería de hacerse Bueno Y ya me terminé Otro suavizante de telas Que pues está bien Pero no es mi favorito Y Esta Cajeta Cajeta Ajá Cajeta De esta marca Creo que es Great Value Creo Pero no chicas Prefiero la de No me acuerdo Coronado Coronado Sí Jabonzote Que me encanta Me encanta Para la ropa blanca Y para la ropa interior Ya me terminé Este talco También muy barato 20 pesos Es de Medimart Muy bueno Muy bueno 20 pesitos Está súper bien Y pues ya chicas Esto ya se va a la basura Vean Ya se va a la basura Porque pues sí Se rompió De tanto estarle Saca y saque el dinero Le caben como 300 pesos Cuando me estaban preguntando Pero sinceramente Yo no lo volvería a comprar Es de mi esposo Yo no sé por qué Me metí aquí Estos medicamentos Este es el que me acabé Pequeñito chicas Que me encantó O sea Primero probé el chiquito Y quedé enamorada Y que voy por el grande Me terminé Otro shampoo Que este es mi favorito Mi favorito Servilletas también Servilletas de la botella Horrera Que les digo Que eso sí me gusta mucho Y un bifásico De jalea real Ya me terminé Que es muy bueno Me encanta Porque quita todo Todos los residuos De maquillaje Todo Todo Y este Es muy bueno chicas Muy 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 bueno Eso sí te deja la piel Muy grasosa Hay que retirar todo eso Y chicas Miren Este es el pegamento Que ya no lo tengo Porque debí haberles hecho La reseña Pero bueno chicas No lo compré Miren a mí La marca Duo Me gusta Siempre se las he recomendado Para pegamento de pestañas Me encanta La marca Duo Pero yo no sé Qué pasó con este Este es en otra presentación Yo el que uso La mano parece Más chaparrito Ese perfecto Me duró dos años Este Apenas hace unos meses Lo compré Solamente lo utilicé dos veces Y ya se secó Se hizo grumos Horrible 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 Y eso que es de la misma marca Pero no sé Por la El formato En el que venía No sé chicas Qué pasó Ya se tiró Y pues un secret Este ya me lo terminé también Esta cosa Que igual les hice En la reseña Y no sirvió para nada Y esta cosa Igual no sirve para nada Chicas Para nada Disque Para crecimiento De cabello Qué va a hacer Chicas Esto es basura Esto es basura Va a entrar en el video De basura de Arabella Y esta cosa Que igual no duró nada Es de la marca Permanent Fomax Fomax Chicas No Para nada duró Esta porquería Igual Tengo una pasta dental Chicas Y pues estos son Mis productos terminados Espero que les haya gustado Nos estamos viendo En el siguiente Bye